Hola chicos y chicas y bienvenidos a los camorristas aquí en Azeroth en World of Warcraft Estamos junto al maestro de caza Cator, que de maestro tiene poco, pero bueno, le han dado un título por pena Y vamos a hacer los siguientes rangos Vamos a la cola Y supongo que tendremos que compartir cola con Cator, pero no os preocupéis que haré cortes Bueno, seguramente hoy toque solo un rango, así que... Oh shit No, esto no, por favor, esto no Es que esto no me acuerdo como se hacía Hola a todos Cator, no me distraigas A ver, pero ¿cuál es el que no...? ¿Cómo sabemos cuál es el que no va a sonar? Esa es la pregunta Ah, vale, ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo, lo he visto, lo he visto, lo he visto Pues yo siempre... Ah, tengo que moverme... ¿Por qué no me muevo? Ah, me han enraizado, hijos de su... Su madre Vale, aquí no me va a pasar nada Ay, 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 venga, a esquivar Perfecto O sea, simplemente hay que fijarse y por qué... Hay veces que me enraizan, no me acuerdo, no sé con qué, pero hay veces que me enraizan Wow, 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 wow Esto tiene pinta de que va a doler Saltamos Saltamos Ay, no Me ha enraizado el muy... Hijo de su madre Aquí hay que tener un micro importante, ¿eh? Vale, ahora volvemos con las musiquitas ¿Ya cuánto nos quedan? Porque ya nos deben de quedar poquitos Vamos a usar los rayitos, que hacen muchísimo más daño A unitarget Vale, aquí ¿Y quién nos falta? Ah, nos falta el... Claro, el boss, que no lo estamos pegando Oh, esquivamos Pegamos también a estos Fanboys de mierda Alejaos Vamos a lanzarle bolitas Ya, ya me da igual, ¿eh? No, el salto no, el salto no, el salto no Cago en sus muertos Venga Lo tenemos Lo tenemos ¡Uy! Vale, vamos a por el siguiente Ah, por cierto, ya tenemos webcam ¿Vale? Que no lo he dicho Y estaréis viendo a un ente extraño Por, eh, el... Claro, es que la webcam está en lo alto de mi pantalla Para que entendáis lo grande que es mi pantalla Que ya lo habré dicho en muchos vídeos Eso de ahí arriba Desde donde me estáis viendo Es lo más alto de la pantalla Y la tengo que recolocar ¿Vas a usar webcam? Pero hasta que no lo recoloque No... No puedo hacer nada Lo me veis desde ahí y ya está Vale, con este bicho lo que hay que hacer Es si eres rango, mantenerse alejado Si no eres rango, estás jodido ¿A partir de ahora vas a usar webcam todo el rato? A partir de ahora lo usaré en alguno... En algún que otro vídeo, ¿vale? Por ejemplo, en el del rol de Skyrim No lo veo necesario En el de XCOM creo que tampoco En el de Heroes of Storm me lo estoy pensando Y en el resto, pues... También lo estoy pensando O sea, es que no sé Yo creo que en los de World of Warcraft Si voy a usar webcam En Starcraft... Bueno Dejarme en comentarios En qué vídeos queréis webcam Y en qué vídeos no queréis webcam En los directos, sí En los directos yo creo que merece la pena Por ver mi reacción y todo eso A ver, tiburoncito Tiburoncito No, 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 no Como habéis visto Es un tiburoncito Mucho cabelotas Es que de verdad Esa cosa que veis ahí Marroncita en el suelo Te mata Es un instagill ¿Vale? O sea, esa cosa es La clave realmente Si eres rango Es... Veis que lo marrón Está por el lado derecho Pues tenéis que atacarle siempre Por el lado izquierdo Pero claro A ver quién tiene huevos De atacar a ese bicho De cuerpo a cuerpo Pudiendo haciendo... Bueno, como lo estoy haciendo yo A la estrategia del cobarde Uy, ahí se me ha acercado mucho Tú, quédateme ahí Y no te muevas, campeón Si es que no es necesario Ni que te muevas Uy, es que... Es que es... Es verlo marroncito acercarse Y me da miedo Y... Se acabó Por cierto Me han comentado Que se oye raro el micro Yo lo he comprobado Y se oye como siempre Pero oye Dejadme en comentarios Si vosotros lo veis también raro No vaya a ser Que el loco sea yo Y el resto estéis cuerdos Que sería algo muy extraño ¿Eh? Porque yo estoy Soberanamente cuerdo Bueno, no estoy completamente loco Pero qué más Son detalles ¡Ay! Se han colado otro ¡Oye! ¿Qué se ha colado? Señor Wurzok Ahí encima está con ese Bueno Pues un corte Hasta que me vuelva a tocar a mí Bueno, ya hemos vuelto Bueno, pero... Ha muerto Cator Ha hecho un intento Cator Y ha muerto No he querido subirlo Por no deshonrarlo Ya más de lo que está La humillación De haber perdido Contra una gnomad Es terrible Ahora moriré yo Contra estos gnomos Y será aún más terrible Vale, esto hay que ir Echándose para atrás Por estos bichos Veo cuál es su estrategia Y no me gusta un pelo Ir muriendo, campeones Ir muriendo Que no me hace ninguna gracia Lo que me estáis haciendo Como veis Estos te van metiendo un debuff Que va con cargas Lo que tenéis que hacer Es esquivarles el suficiente tiempo Como para que el debuff No llegue O sea, se os desgaste Venga, desgastado ¿Veis? Ya Entonces esto es sentidito ¿Vale? Para esto con que no estéis Todo el rato a medio suya Los matáis Rápido y sencillo Además esto hace Ya veis Va subiendo el daño Y el daño Y al final Acaba siendo insostenible Pero ahora mismo Solo aguanto Sin problema Pero va subiendo 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 Y al final Acabará haciendo un daño Razonable Pero es que como me culo Una barbaridad Sin losito Pues no me pasa nada Bueno, yo creo que estos Ya están Ya están finiquitados Aquí ya hay que darles De hostias bien Y ya A ver señor A este Le rondamos Y fue Y ya está Todos felices Y ahora a ver Que le toca Bueno, le toca Al señor guerrero este Que nos está quitando Nos está fastidiando el vídeo Señor guerrero Nos está fastidiando el vídeo Un seguro Vale Y está grabado Bueno Cator Lo ha conseguido Ha vencido a la Noma Ya se ha redimido De sus actos Y ahora Nos toca a nosotros Después al guerrero Al guerrero Tocheto Y luego otra vez a Cator Y otra vez a nosotros Y así todo el rato Venga A ver Contra quien me toca Ah Ya somos rango 5 Que bien Hostia Vale Aquí hay que fijarse En lo que vienen siendo Las mechas Vale Espérate Porque me Vale Si os fijáis Hay mechas Que van más rápido Y mechas Que van más Más lento En eso os tenéis que fijar Vale Ahora os ponemos Esta mecha Ahora en esta Ahora en esta Lo que sí Había que hacer otra cosa Pero no me acuerdo El qué Vamos a poner en esta ahora Bueno También tiene una carga Que nos puede stunear Con que escribáis la carga A ver Una mecha Una mecha Este es un coñazo ¿Cuál? Este Y tienes que estar Todo el rato Con las putas mechas De los cojones Si es fácil Ya lo sé Pero lo que sea Vale Esta mecha se me está agotando Vamos a cambiar de mecha A otra mecha Lo mejor es estar en gatito Yo creo que lo mejor Es estar en gatito Lo que pasa es que Tampoco yo tengo Un micro de la leche Vamos a un micro Una habilidad Con el gatito de la leche Ahí está Deja de dar saltitos Pesado Ala Muérete ya Pues muy bien El de la bomba Completado ¿Cuánto nos falta? Ah mira Una camorrista enfadada ¿Cómo que? ¿Enfadada? Pero si he ganado Si he ganado Ah que tú habías apostado Porque bueno Pues mereces morir Por apostar por otra Era en mi duelo A ver Guerrero tocheto Que no hace falta Que lo solucione esto Bueno De todas formas Gracias por la ayuda Somos ya Ah no Somos ya Rango 6 Ole Como ya Rango 6 Bueno Pues nada Oh ese bicho Ese bicho Oh te toca Te toca Si Volvemos con el dinosaurio Venga Venga Plácame campeón Plácame Dios Cuanta vida tiene este campeón Bueno Lanzarle pelotitas Hasta que el tío se canse Acercarme a él No me pienso acercar Por razón Y sopas Que me vuelve a aplacar Hostia Que vuelve Que vuelve Que vuelve Que vuelve Parece que a vez Placa más veces Hay que tener cuidado Bueno Esto es Si soy Rango Es sencillo Si no soy Rango Pues bueno Pues es Moverse rápido ¿Y te compras las potis Que te dan Del club de Bismo Aumenta todas las estadísticas Durante un min Tres mil puntos? No Yo voy a pelo Puto malo ¿Por qué voy a pagarle cosas aquí? Soy su campeón Que me pague el cosas a mí Si es que Así no funcionan los Así no funcionan los Los enanos O sea Los gnomos Ya lo sé Bueno Así no funcionan los goblin Realmente Los gnomos Iba a decir eso Pero es que De repente he visto que es un gnomo Y he dicho mierda Creía que también era un goblin Bueno este es fácil Veis que es realmente Muy sencillo Es simplemente Que hay que jugarlo Hay que saberse la mecánica Bien Soy el siguiente A ver que nos toca Aquí el señor Está fulminando A todos los El guerrero pro Está fulminando A todo Cristo Vamos Gizmo Soy tu campeón Ole A ver ¿Quién es mi adversario? ¡Hombre! La noma que mató a Catorantes Vale Vamos eso Qué pena No poder cortar No poder cortar No poder cortar Ahí está Perfecto Habéis visto que este Te transforma en gallina ¿No? Lo habéis visto ahí Durante un segundito Pues lo que hay que hacer Es cuando te transforma en gallina Te pones en la zona Eléctrica Y ya está Finalmente la eléctrica Vale Nos ponemos aquí Que no tengo daño Ahora es cuando Vamos a empezar a sufrir Por la carencia de daño Pero bueno Vamos a ver Que surge Vamos a ponernos en gatito Gallina Gallina Bueno es verdad Funciona la poleformia en ti No no si si funciona Si funciona Porque no se va Vete a lo eléctrico campeón A lo eléctrico Hijo de puta Vete a lo eléctrico Mira 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 como ronda lo eléctrico Sin tocar lo eléctrico O sea cabrón Ahora no Ahora Y ese es el problema De no tocar lo eléctrico O sea De lo eléctrico A ver La idea Siempre hay que Es que lo eléctrico Hace mucho daño También Entonces la idea Es que os quedéis cerca Del eléctrico Y el momento que os aturde Os movís un poquito Y lo tocáis Pero esta vez Tiene una mala suerte Y no Y el personaje Ha hecho lo que Ha salido de los De los genitales Bien Ya nos vuelve a tocar A nosotros Así que vamos a ver Esta vez vamos con pociones Para Mierda Satisfacer La falta de daño A ver si nos sirve Vamos allá Movemos Nos curamos un poquito También Aquí estamos Vamos Vamos Gatete Vamos Gatete Vamos Gatete Nos van a silentar En breves Ahí está Es lo que te iba a decir Métete en el charco Todo control Todo control Mentira Mentira Pero Pero es creíble Es una mentira creíble Vale Me va a hacer Muy bien Estás en healer ¿Verdad? Claro que estoy en healer Es que hago mucho más daño en healer Vamos No hay ni punto de comparación Con lo que hago en healer Que con lo que hago en healer Que con lo que hago en DPS El pollo El pollo Vale Vale el pollo Pero aún no Ahora Lo hemos conseguido por ahora Venga ya falta poco Ya falta poco Volvemos a tener poco daño Se nos ha agotado la poción Es que ahora es cuando lo vamos O sea Lo voy a sufrir Pero mucho O sea A partir de este boss Lo voy a sufrir Pero mucho Finalmente eléctrica Encima Yo creo que ya estará a punto De acabarse en el tiempo Perfecto Es así como molan las cosas A lo pro Vale Pues nada Al siguiente que vamos Que ya estamos aquí Oye No me había ni enterado Vale Este bicho Este bicho es el que casi Casi te he hecho la bronca yo Por no saber jugarlo Pues si lo hice de puta madre Si lo hice de puta madre Porque tienes daño de puta madre Que si no Tampoco te creas Hostia 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 Tienes más daño que yo Campeón Pero porque Tú eres healer Bueno Y de DPS También tienes más daño que yo Mira ahora vas a ver Cómo se empieza a complicar esto En nada de tiempo A ver Lo vamos a poner aquí Para que no me toque Vale A ver a dónde te metes esta vez Campeón Oh Aquí se va a liar Aquí se va a liar Aquí se va a liar Ya verás Ya verás Tararararara Madre mía Oh dios mío Ah no 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 Esta se va Venga Venga morete ya pesado Dios mío Esto es lo que pasa Por ir con un healer Que no tiene daño O un personaje Aquí está Nanar Lola Ahí está Nanar 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 Bueno Ya está ¿Cuántos nos quedan Para terminar el vídeo? Nos queda uno Uno más y se acaba el vídeo Bueno Y el último boss de hoy A ver qué es Este hombre tiene 295 monturas Y yo me he pasado El club de lucha mismo Sí Cator ya tiene su montura Mira el daño Que le estoy haciendo a Macri O sea Ojo al daño Que le estoy haciendo A la representación De Macri en World Ojo a ese daño Por favor Ojo a ese daño Macri Dupree Sí Y luego está Junrat Y Y Y Y Y Y Hudson Que ese es Willstar Willstar Vale A ver Ueh Que casi me la hago Yo te diría que te cargaras Primero a la rata calva No lo llames Rata calva Why not Porque nadie va a entender Por qué lo llamas Rata calva Pues porque Se estipuló Que el nombre oficial Para Junrat Es rata calva Y ya está Era rata Junki Pero bueno Pero después se cambió A rata calva Menos mal Bueno a ver Vamos a matar a Winston Y luego ya Ya nos quedará nada O sea Ya en el próximo episodio Conseguimos la monturita Vamos Ahí ¿Quién puede más? ¿Tu Tesla O mis bolitas mágicas? Yo creo que la respuesta Es mis bolitas mágicas Espero que eso No se haya malinterpretado Bueno y con esto Ya veis que tenemos Hemos llegado al rango 7 En el próximo episodio Que será el último Llegaremos al rango 8 Y compraremos la montura Que por algún motivo Le han dado a Kato Que aquí está Esta cosita tan bonita Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado La webcam Si no os ha gustado Decidme hoy la quito Porque en principio Era iba a ser solo Para los directos Pero me ha animado Y digo venga Vamos a ponerla para más cosas Así que nada Le buscaré una posición distinta Porque es que ahí Me molesta Incluso que esté ahí Porque no me parece Un buen sitio Para la webcam Pero bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Like si os ha gustado Suscribiros Compartir por las redes sociales Si os ha gustado Y por supuesto Nos vemos en la próxima Adiós